Cuba Información Lo primeramente que pienso es que es una campaña para desinformar la realidad y desvirtuar también la realidad cubana. Primeramente no solamente hablar del Parlamento Cubano, sino que las asambleas municipales y asambleas provinciales también ocurre esta tónica, donde los jóvenes participamos de forma activa, pero no solamente esa participación de asistir, sino también participamos con voz y voto dentro de la membresía de las asambleas municipales y provinciales. Yo le puedo poner el caso mío, mi ejemplo personal. Yo ingresé a la asamblea municipal con apenas 18 años de edad, porque era la edad... Es decir, dentro de la asamblea municipal usted empieza a elegir y ser elegido a partir de cuando usted arriba a los 16 años de edad. Pero en el caso para ocupar cargos a diputado a la asamblea nacional, sí necesita arribar a los 18 años de edad. Como había arribado a los 18 años de edad, la propia asamblea municipal me nominó como diputado a la asamblea nacional. Es decir, hizo la nominación de la candidatura, pero presentar a partir de la comisión de candidatura, que presenta esta formulación de los diferentes candidatos que hacen la proposición, que esto parte no solamente de la propia comisión de candidatura, sino también de los plenos que se hacen de las diferentes organizaciones de masa, donde participa la FEU, la FEN, la Asociación de Combatientes, estamos hablando de la NAP, de la Federación. Es decir, que participa un número grande de diferentes organizaciones y a partir de ahí hacen sus propuestas de cuáles pueden ser los posibles candidatos tanto para delegados provinciales como para diputados a la asamblea nacional. Estas propuestas sobrepasan los miles y dos miles de diferentes tipos de candidatos porque también buscan esa composición heterogénea de la propia representación. Y son gentes que por lo general por su formación y también por su forma también de actuar, de su desempeño diario, también son personas que tienen esas condiciones para poder representar a los diferentes niveles de órganos del poder popular. Cuando estamos haciendo referencia como diputados, la asamblea municipal en su sesión extraordinaria hizo la nominación de los candidatos, que por supuesto se hace esa nominación a partir de la presentación de cada uno de esos candidatos que se iban a presentar, pero después había que llevarlo hacia dentro de los distritos. Es decir, dentro de las personas tenían que efectuar ese voto, un voto directo y secreto de cada uno de esos candidatos que iban a presentarse a diputados a la asamblea nacional y delegados provinciales. Es decir, tenían sus urnas custodiadas como todas las de la ley. El Consejo de Estado convoca elecciones. En Cuba existen dos tipos de elecciones. Existen las elecciones parciales que ocurren con periodos de cada dos años y medio y ocurren las elecciones generales que es donde se eligen a los delegados provinciales y diputados a la asamblea nacional. Para que cuando ocurren las elecciones generales, primeramente se tiene que conformar la asamblea municipal. ¿Y por qué se tiene que conformar la asamblea municipal? Porque de ahí es donde se nominan esos candidatos, delegados provinciales y diputados a la asamblea nacional. Y a partir de ahí empieza entonces todo el engramaje también de ocupar estas responsabilidades. Ser joven y poder haber alcanzado, porque primeramente cuando inicié era apenas con 18 años de edad, y también tener la confianza dentro de los delegados de la asamblea municipal de que me pudieran nominar, eso también es del propio prestigio que se alcanza dentro de la asamblea municipal. Ese liderazgo que también es un liderazgo que también la gente busca que lo pueda representar a esos niveles y también es parte de la confianza. Y la confianza también está basada en los principios de que uno debe tener primero como joven y también como ciudadano de la competencia que le debe. Es difícil porque, a ver, yo soy en el caso de ser estudiante, no soy un diputado profesional. En Cuba existen solamente siete diputados profesionales, es decir, que se dedican solamente al trabajo de la asamblea nacional. El resto somos diputados no profesionales, es decir, que no cobramos, que es una de las características que están bien reflejadas en nuestra constitución, de que el ser diputado no entraña privilegio alguno y no cobra salario. Es decir, que por el ejercicio de diputado usted no obtiene un salario propio, sino que usted no pierde el vínculo con su procedencia, estamos hablando del centro de trabajo o el centro de estudio, como es mi caso. Y a partir de ahí vinculamos esto. Este es un trabajo que se hace sistemático los 365 días del año, porque ya sea también, no es solamente desde que la asamblea nacional sesiona en dos periodos en el año, es decir, tiene sesiones ordinarias en dos periodos en el año. Pero tenemos también la convocatoria de las sesiones extraordinarias, pero también el trabajo que se hace permanente y sistemático a través de las comisiones permanentes de trabajo. En la asamblea nacional cuenta con diez comisiones permanentes de trabajo que atienden todas las esferas de la economía, los servicios y también las diferentes prioridades que podamos trabajar en virtud de la propia asamblea y también de las características propias de nuestra nación. El diputado tiene, es decir, su carácter es nacional, por tanto no solamente vela por los intereses de los que lo eligieron en su distrito, sino que también como tiene alcance nacional, tiene que velar por todos los intereses de cada uno de la nación. Y a partir de ahí se trabaja de una forma sistemática a partir de la comisión permanente de la cual es partícipe. Yo participo en la comisión permanente de Relaciones Internacionales, donde también jugamos un papel fundamental, porque también velamos por la política exterior, divulgarmos al mundo esa divulgación de qué es la realidad de Cuba, de cómo es nuestro sistema político y también de cómo son las propias exigencias que tenemos que seguir trabajando y de la cual siempre hacemos el llamado internacional y el apoyo solidario para poder alcanzar esas metas. Metas que están bien fundadas por parte de nuestros propios principios y que también para nosotros tenemos que defenderlas, como es el caso de la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo, el bloqueo comercial y financiero por parte de los Estados Unidos, que también nos daña a nosotros, al pueblo cubano. Es decir, existen diferentes prioridades que para nosotros son cabales y que para eso nosotros defendemos. Y siempre buscamos ese apoyo internacional que para nosotros tiene gran relevancia porque también nos contribuye a divulgar la información general. Buscamos también el apoyo de los diferentes parlamentos del mundo. Hoy nuestra Asamblea Nacional cuenta con 89 grupos parlamentarios de amistad, de los cuales esos grupos parlamentarios de amistad se crean y se forman a partir también de que existan homólogos, ya sean en los congresos o a partir también de las propias cámaras de diputados en cada uno de los países. Y a partir de ahí también se trabaja de una forma sistemática ese trabajo del desarrollo bilateral que tiene que existir entre ambos parlamentos y también trabajar dentro de los grupos parlamentarios también que existen en los diferentes países. Bueno, a ver, los jóvenes, siempre los jóvenes hemos sido muy críticos ante la política. Es decir, no solamente de la política, sino de cualquier sector. El joven es crítico porque también es el joven renovador, es el joven que tiene que transformar su propia sociedad y a partir de ahí salen sus propios criterios. Por supuesto, como todos jóvenes, tenemos siempre el verbo encendido. Es un verbo que siempre busca qué es lo que le afecta, cómo lo afecta, pero sabemos, es decir, de forma muy directa, tenemos los espacios para podernos defender. Tenemos esos espacios no solamente dentro de las organizaciones de masas y políticas de las cuales participamos y de las cuales pertenecemos, pero también en esa participación que también tenemos en los órganos del poder popular. Tenemos delegados, yo por ejemplo soy delegado de circuncricción, donde también represento a mi población, pero no solamente a los jóvenes, también represento a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, es decir, de que también buscamos esa composición heterogénea. Y cómo representamos a todos es a partir también de la propia evidencia que tenemos que nuestro parlamento está representado con un promedio de edad de 48 años, es decir, de 48 años. Y esto también es evidente y es evidencia también de la política, de cómo los jóvenes se van insertando sistemáticamente en nuestra política. Y también es el prestigio que también tiene a partir de las propias ideas y del propio liderazgo que siempre ha caracterizado a nuestra generación histórica y que también a nosotros nos van incorporando a esto. En esta octava legislatura de la Asamblea Nacional, donde si lo vemos y analizamos por las diferentes comisiones permanentes de trabajo, donde existe una dirección de esas comisiones, vemos el papel de la mujer y ese papel también de la juventud, que también tenemos jóvenes que también pertenecen a las direcciones de las propias comisiones. Y eso también es parte de la confianza que también se tiene en los jóvenes, de poder actuar, de poder interactuar, pero también de crear liderazgo dentro de nuestra propia Asamblea. Y eso lo tenemos. Por ejemplo, nuestra Asamblea, que es una Asamblea Legislativa, en esta octava legislatura nosotros hemos aprobado diferentes leyes. Tenemos la Ley de la Inversión Extranjera, la Ley del Código de Trabajo, la Ley de Fluvial Marítima y la Custra, que también se aprobó. Han sido leyes que también han partido de las propias iniciativas legislativas. Y a partir de ahí hemos trabajado. Por ejemplo, por solo citar este ejemplo, la Ley del Código de Trabajo. Fue una ley que, si bien tenía vínculo con todas las masas, porque todas las personas que actúan, que trabajan, ya sea en el sector estatal o en el sector privado, también están reconocidos y están refrendados en esa ley. Y, por ejemplo, los diputados organizamos, es decir, a partir también del acompañamiento de las secretarías de las asambleas municipales, que también tienen ese peso porque también nos hacen ese acompañamiento, organizamos una serie de reuniones con los propios centros de trabajo. Y yo participé en reuniones de centros de trabajo de mi distrito. Y a partir de ahí pude interactuar de cómo pensaban nuestros sindicalistas, que están ahí vinculados, cuáles eran los, es decir, el anteproyecto de esa ley que se estaba discutiendo, cuáles eran sus recomendaciones, cuáles eran sus propuestas, y a partir de ahí también escuchar esos criterios. Por tanto, esa iniciativa legislativa no solamente quedó dentro de la Asamblea Nacional, por solo citar ese ejemplo, sino que también fue al pueblo, fue a los centros de trabajo, que es donde también se generan esos problemas. Y a partir de ahí, como diputado, recogía, por supuesto, esas preocupaciones, esas inquietudes, esas recomendaciones que daban los sindicalistas, y también lo pudimos llevar en voz hacia la Asamblea Nacional. Y eso también es parte también de ese vínculo que tiene que siempre existir, que la Asamblea Nacional no puede ser un ente que solamente se quede ahí, sino que también actúa de forma mancomunada en todo el desarrollo de la población. Yo fui elegido a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Primero, se realizan, cuando por supuesto se convocaron elecciones, a partir de las diferentes áreas de nominación, de que como bien refleja la Ley 72, que es la que agrupa y la que, es decir, legitimiza el proceso a partir de la ley, esta ley que regula más bien todo el proceso electoral dentro del país. Y bien refrenda de que puede haber hasta ocho, se pueden realizar hasta ocho áreas de nominación para elegir los candidatos, que pueden ser desde dos hasta ocho el número de candidatos que puede ocurrir por cada una de las circuncripciones electorales. A mí me nominaron, una vecina me nominó en una de las áreas de nominación de mi circuncripción. Ella expresaba, por supuesto, el por qué tenía, consideraba, velaba, cuáles eran esos, es decir, veía esa figura en mí, cuáles eran los propios principios que yo tenía, es decir, resaltaba el papel del cual yo podía, por qué, pues yo podía pertenecer a esa asamblea municipal. Por supuesto, el resto de los pobladores ahí nominaron y después no solamente nominaron, sino que tuvo que irse a urna, porque existían varios candidatos por los cuales teníamos que ir a diferentes vueltas. Es decir, en Cuba, el que no alcanza el 50%, más del 50% de las boletas escrutadas, estamos hablando de las boletas válidas, se tiene que ir porque no existe un empate o que no llega al 50%, se tiene que convocar a una segunda vuelta, o un balotaje que también se le conoce de esa manera. Y entonces, a partir de ahí, en el caso mío, en el primer mandato, porque este es mi segundo mandato como delegado de la Asamblea Municipal, en ese primer mandato tuvimos que ir a balotaje porque éramos tres candidatos, no habíamos alcanzado, no habíamos arribado al 50% y tuvimos que ir a esa segunda vuelta. Ya en la segunda vuelta lo alcancé y fui entonces elegido, electo, como delegado de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Ya aquí, dentro de la Asamblea Municipal del Poder Popular, realizamos, por supuesto, todo el trabajo que normalmente realiza un delegado, que integra primero al Consejo Popular, integra a esa Asamblea Municipal, pero también participa en la propia Comisión Permanente de la cual pertenece. Yo pertenezco a la Comisión Permanente en la Asamblea Municipal de Educación, Cultura, Salud, que atiende, por supuesto, a estos diferentes sectores y también buscamos aquí las problemáticas. ¿Qué es lo que hace la Comisión Permanente de Trabajo? Realiza el control, la fiscalización de estos sectores que tienen gran envergadura y que, por lo general, son sectores muy sensibles ante la población. Y, por tanto, también hay parte del trabajo que tenemos que realizar nosotros los delegados y ir velándolo. Dentro del Consejo Popular, del cual también soy vicepresidente de ese consejo, que es el Consejo Popular Libertad, también realizamos, soy un vicepresidente, en este caso, un vicepresidente no profesional, es decir, que no estoy a tiempo completo. Y, a partir de ahí, también trabajamos, es decir, realizamos un trabajo directo, espontáneo, pero muy sistemático también con los intereses de la población de esa demarcación, que, por supuesto, ya es una demarcación mucho mayor, porque ya no solamente agrupa a esta circuncrición, sino que agrupa a 10 circuncriciones. Y, a partir de ahí, realizamos ese trabajo. Bueno, como diputado, por supuesto, también velamos aquí, ya represento ya el distrito número uno, que está conformado por los consejos populares, Santa Felicia, el caso del Consejo Popular Pobloti, y el propio Consejo Popular Libertad. Es decir, son tres consejos populares que también agrupa a un gran número, un gran sector de la población, que estamos hablando de la población marianense. Y, por supuesto, dentro del papel del delegado, el mayor trabajo, que es un trabajo bien arduo, un trabajo sistemático, un trabajo bastante difícil, pero es un trabajo muy bonito, porque también te busca también, es decir, creas esa empatía con la población, pero también de buscarle soluciones, de buscarle respuestas, y también de poder transformar ese pedacito que tú tienes. Y ese pedacito se transforma a partir también del vínculo que usted puede realizar con los factores, los factores de la comunidad, que estamos hablando de los CEDER, la Federación, la Asociación de Combatientes, de las personas también del propio barrio, de los talleres de transformaciones del barrio, y la comunidad, que también se puede evidenciar en los consejos populares, pero también de las propias comisiones de vecinos. Esas comisiones de vecinos que las creamos y las conformamos a partir también de la propia voluntad de nuestros vecinos de la circuncrición. Y que, por supuesto, el delegado realiza y juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el delegado se convierte en ser el coordinador principal de todas estas actividades. Y a partir de ahí también se trabaja y alcanza entonces y contribuye al prestigio del delegado ante los electores. El proceso hacia la normalización. Primero, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos el 17 de diciembre del 2014, cuando hubo una intención por parte de los dos mandatarios, estamos hablando del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro, y del presidente de los Estados Unidos, estamos hablando de Barack Hussein Obama, cuando se hacían las presentaciones de que se iba a comenzar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, es un camino largo que, por supuesto, tendrá muchos obstáculos. Estamos hablando de que mientras nosotros sigamos siendo socialistas, que lo vamos a seguir siendo, y mientras ellos sigan siendo imperialistas, por supuesto va a haber esa antagonía. Y eso, por supuesto, esto es bastante relevante, pero, por supuesto, ¿cómo nos hemos sentado en las mesas de conversación? Por nuestros principios. Y, por supuesto, también la valerosa que siempre hemos categorizado, la resistencia del pueblo cubano. Una resistencia que va desde el 59 hasta nuestra actualidad. Estamos hablando de que ha resistido a un bloqueo económico, financiero y comercial que fue recrudecido cuando se derrumbó el campo socialista. Estamos hablando de 1991, 92. Yo nací en el 1992. Por tanto, nací con el periodo especial. Por tanto, no solamente nací con el periodo especial, sino fue cuando se recrudeció el tema del bloqueo. Por tanto, ¿qué hemos visto? Una generación que lo que ha visto es carencia. Ha faltado esas carencias por parte también de ese propio desenvolvimiento económico que también nos ha afectado el país. Pero, sin embargo, lo que nos ha llevado es también a buscar y a fortalecer nuestra conciencia política y ideológica. Y a partir de ahí es lo que también nos ha sabido lograr victorias, poder avanzar hacia el triunfo que hemos mantenido. Por supuesto, el papel del liderazgo histórico para nosotros los jóvenes es la fuente de inspiración. Eso es en primer lugar. Y la fuente de inspiración no solamente va de nuestros líderes históricos, sino también va de nuestras raíces, de nuestras raíces de los mambices. Estamos hablando de las raíces de los de Carlos Mónel de Césped. Estamos hablando de Martí. Estamos hablando de Gómez. Estamos hablando de todos los que han participado en todas nuestras luchas por las independencias. Como siempre se ha dicho, nuestra independencia va desde el 68 cuando Césped le dio la libertad a sus esclavos y ha sido un proceso largo y continuo y también es parte también de la propia unidad que hemos tenido nosotros los cubanos. Y esa es la propia unidad que siempre nos va a caracterizar. Por supuesto, ¿qué es lo que más caracteriza a nosotros los cubanos? Es esa modestia, ese desinterés, esa sensibilidad, ese nivel de hospitalidad que tenemos nosotros. también la solidaridad que nos caracteriza, la solidaridad internacional que siempre la hemos realizado. Pero no solamente la solidaridad internacional, también estamos hablando de la solidaridad nacional que también tenemos contra nuestros propios coterráneos y que también eso contribuye a que existan triunfos. Y esos triunfos, por supuesto, los compartimos entre todos nosotros que también es parte de nuestros logros. Pero esta campaña de que está haciéndose por parte de los Estados Unidos, estamos hablando de una campaña que ha sido bien manejada y es parte de la manipulación que también se está realizando por los medios de comunicación. Fíjense que podemos categorizar que de las diferentes flexibilizaciones que se han realizado por parte del bloqueo, podemos ver que donde único se permiten las inversiones en el sector de las telecomunicaciones. Yo soy estudiante de ingeniería en telecomunicaciones y electrónica. Y fíjense ustedes que no solamente estamos hablando de inversiones en las telecomunicaciones. ¿Pero por qué van a existir las inversiones en las telecomunicaciones? Porque saben que de las telecomunicaciones puede llegar entonces a fluir la información. Y esa información no va a ser una información la información que nosotros queremos, la novedosa, la científica, la información que nos pueda aportar para el desarrollo también, desarrollo cultural, pero también a la información que nosotros también queremos y también estamos buscando porque es parte también del veto que tenemos en parte del bloqueo. Es que, por ejemplo, a nosotros como estudiantes de la propia carrera de telecomunicación, a nosotros se nos imposibilita obtener información novedosa, científica y útil de las diferentes descargas de servicios de Internet. por ejemplo, estamos hablando de servicios como Oracle, páginas web, que para nosotros también son herramientas indispensables también para el propio desarrollo de nuestras aplicaciones y para poder también trabajar en nuestro software, de poder también trabajar ahí y de poder desempeñarnos también como unos buenos ingenieros, que por supuesto somos muy buenos ingenieros porque el potencial de capital humano que tiene hoy nuestro país, indiscutiblemente, es un potencial novedoso, pero un potencial también que va a la altura de parte de nosotros y esa altura que ha categorizado que también por supuesto es un pilar de nuestra revolución son pilares como la educación, la salud, la cultura, el deporte y que también eso siempre se ha sabido llevar y por supuesto es parte también de trabajar de forma ardua, de forma sistemática y por supuesto también con el acompañamiento siempre de nuestra dirección y del presupuesto. Por solamente mencionar casi el 70% del presupuesto nacional del país, estamos hablando del presupuesto que aprueba, la ley del presupuesto que aprueban nosotros los diputados está vinculado a los sectores que tienen gran trascendencia al tema de la población, estoy hablando de la educación, asistencia social, estoy hablando de la seguridad social, estoy hablando de salud, por tanto, vemos también ahí que es parte de nuestra propia voluntad de poder también mantener esos logros que tenemos y a partir de ahí ir trabajando, trabajando pero también trabajando en no quedarnos ahí, sino seguir transformando y buscar también ese desarrollo que también queremos. Ese desarrollo también va a seguirse trabajando a partir también de las propias riquezas que sepamos crear los cubanos en su forma general y de dónde salen esas riquezas, de la propia productividad, de la propia eficiencia del trabajo y eso también es parte del logro y todavía es lo que nos falta quizás es potenciar nosotros los cubanos, pero por supuesto tenemos esa voluntad de que lo vamos a saber hacer. Bueno, a ver, el tema de la estrategia de los gringos es una estrategia manipuladora y estamos hablando de manipuladora porque los objetivos de ellos no van a cambiar y ellos lo han dejado y lo han manifestado muy claro, se ha manifestado muy claro de que el tema de su cambio, como les llaman ellos, el cambio de régimen, que es el término que siempre utilizan, sigue siendo, porque ellos dicen de que la política de bloqueo ha sido un fracaso, que la política de aislar, porque por supuesto al final quisieron aislar a Cuba y los que se aislaron fueron ellos mismos y es parte también de los propios organismos de los cuales Cuba pertenece, por ejemplo, la CELAC es un ejemplo de ello, un ejemplo vivo de parte del prestigio alcanzado en nuestra política exterior y el prestigio que ha alcanzado Cuba y eso es parte de que también ellos propios han quedado solos y por supuesto siguen manteniendo una manipulación, siguen, por supuesto, también siguen trabajando en el tema de la subversión interna, estamos hablando de que siguen el financiamiento por parte de la USAID que mantienen hacia el país para trabajar con programas, con diferentes programas que tienen aparentemente una manipulación de que es todo bueno pero por supuesto sabemos que ahí viene el veneno detrás de poder influir en los jóvenes. Tenemos también el ejemplo de Sunzuneo que lo vimos y que fue un reflejo ante la juventud, también está el caso de las World Learning que está recientemente por parte de ellos mismos y también que son estas becas y por supuesto Cuba lo ha dicho bien claro y nosotros los jóvenes también lo hemos denunciado en los diferentes marcos es de que nosotros no nos oponemos a las becas lo que estamos oponiendo es a la manipulación que se está haciendo con las becas y esa es parte del trabajo que quieren hacer con World Learning buscar y desvirtuar y enajenar a la población cubana pero específicamente a los jóvenes cubanos que por supuesto lo que quieren es buscar es crear una brecha entre la dirección histórica y la juventud y que por supuesto nosotros no lo vamos a permitir.